Este de Coahuila se sigue consolidando como una de las zonas de mayor crecimiento económico y captación de inversiones. A propósito de que el gobernador el día de hoy acudió al anuncio de una nueva inversión aquí en la ciudad de Saltillo. Se trata de la empresa Ford Warner que va a invertir 40 millones de dólares. Y hoy es un día muy importante porque hay una gran inversión en la ciudad de Saltillo. Un poco más de 40 millones de dólares de inversión que van a generar 350 nuevos empleos. Y la mejor herramienta que le podemos dar a nuestra comunidad para que pueda prosperar, en el caso de las niñas, los niños, los adolescentes, es la educación. Pero en el caso de los jóvenes y de los profesionistas, de los adultos, es el empleo, es un trabajo, es la mejor herramienta que puede tener una familia para que pueda salir adelante. Así que estamos contentos porque esta inversión va a generar 350 nuevas plazas de trabajo. Expresó el mandatario estatal que estos nuevos empleos se suman a los miles que se están generando con la llegada de nuevas empresas e inversiones a Coahuila este 2024, siendo de los estados que más han generado empleos con empresas nacionales y extranjeras. Entre estas últimas, las que más predominan son las norteamericanas, lo cual dijo, es importante porque los principales socios comerciales del mundo son México y Estados Unidos. México es el principal socio comercial de Estados Unidos y Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Agregó que, además del crecimiento económico, también es importante la calidad de vida, lo cual es una realidad en Saltillo, según todas las mediciones nacionales, pues ubican al municipio como una de las cinco ciudades con mejor calidad de vida de todo México, lo cual, dijo, también se tiene que cuidar, por ello hizo un compromiso de seguir trabajando en generar las condiciones para que sigan llegando empresas al estado, sobre todo trabajando en la seguridad. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.